¿Qué queréis? ¿Estas bollas? ¿Qué queréis? ¿Estas bollas? Aquí todo el mundo, que cabre el tete... No hay ningún barco, ¿no? ¿Por aquí? ¿Qué barco vos que entri? ¿Qué barco vos que entri? ¿Qué barco vos que entri? No, no es tan... Está bien, es divertido. Tiene un poquito de fantasía. Un poquito solo, ¿eh? Carla, para las oreilles, que no voy a haberlo explicado dos veces. ¿Eh, ducto? Bueno, lo voy a explicar sin nada. Bueno, lo digo a la cámara. Serán cinco rondas de nadar, cada ronda un poquito más. ¿Qué? Y cuando lleguemos aquí, la primera ronda será 50 handstand push-ups estrictas, entre dos a repartir, 50 sentadillas sincro, y cada ronda bajaremos de 10 en 10. 50, 40, 30, 20, 10. Y en la natación subirá unos 15 metros, más o menos, que es de boya a boya. La natación será sincronizada, vais los dos, volvemos, 50 handstand push-ups, uno trabaja, uno aguanta, 50 sentadillas. Vamos a la siguiente boya, volvemos, 40, vamos, 30, vamos, 20, vamos, 10, y se termina. Y aquí está. Y la fantasía son los handstand push-ups. A ver cómo se puede. Hay un esquelet, por cierto, ¿eh? ¿Por qué? El esquelet es flexiones con la pareja aguantando los pies. Y la natación será, empezaremos nadando la primera boya, ir y volver, iremos la segunda ronda, segunda boya, tercera, cuarta y quinta. Y no llegamos hasta la última, ¿eh? Quedan dos boyas más aún, que se podría llegar, pero ha sido bueno. ¿Cómo has engañado tanta gente? Una pregunta. Son unas guerreras, sí, unos guerreros todos, ¿eh? Son las 7 y cuarto, habíamos quedado a las 7, o sea, bastante bien de puntualidad. Somos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Somos diez, ¿eh? Para hacer un voto a las 7, es que son los putos amos. Y algunos que no han venido, como el capullo de Daniel que está durmiendo con resaca. Pero bueno, se lo perdonamos. ¿Y el gimnasta? ¿En ¿Qué tal? ¿No está? No, 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 no. ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. Yo, ¿no? ¡Vamos a ver con Rosario! Ah, no. Aulares No, Carla, agafa Puedes dar la cara Has de ayudar, ¿no? Es una cosa, yo no busqué eso, eh Podemos rebotar que flipas, chavala, ¿qué te van a hacer así? Podemos rebotar que así ¿Qué? ¿Hay alguien que no va a nadar hasta la huella? Pues en vez de... Hasta la primera, pero 5 veces, a la quinta ronda. ¿Vale? Una, dos. Solo me da cuenta, sale más a cuenta de ir de boya en boya porque está más cerca. De aquí a la primera, está más cerca que de la primera. Ah, si tú no sabes el WOT, Cris. Vas con Andrés, nadáis hasta la primera boya. El time cap lo va a poner la última pareja en terminar el WOT, ¿vale? Tú, no, no, yo me piro, ¿eh? Tú, un momento, que la quinta boya está aquí cerquísima, ¿eh? Son dos minutos y hay que volver, ¿eh? Dos minutos. Podéis hacer braza. O sea, ninguno se dice que no va a sprint, pero no va a la braza, tío. Hanzo empujas a repartir y esquadra, hombre. Primero la H, después la O, después la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis. Yo tengo la salsa, flow, Héctor, la O. Quieren que me escrache, dicen en ADHD. Pero el audio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro. Pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo. Un helado, mira mi hielo, yeah. High, como el cielo. El dinero de lejos lo vuelo. El dinero no duele, soy yo, me desvelo. De tonto no tengo ni un solo pelo. Me quieren coger de pendejo, me alejo. Yo le digo bye y nos vemos. Yo soy bad boy, mami, como Ben Wallace. Ando con Dios, pero el diablo me jala. Con este piquete que no se iguala. Moñas que patean como fútbol de sala. Tengo a tu wife y trepa en mis palos. Y como koala y no se resbala. No me ven volando, me cortan las alas. Lo hice a pulmón sin favores ni palas, yeah. Todo el día, todo el día. Todos los días tengo todo el día. Abuelito me decía que joseara todos los, todos los días. Estoy como Jorlan con las seis sortijas. Tengo más cubanas que en Hialeah. No querían coro cuando no había. Son todos fecas, pero ya sabía, yeah. Yo me jodí por todo lo que tengo. Así que tú no me digas cómo vivir mi vida. Hielo en mis cuello congelado, yeah. Está todo hielo frío de este lado, yeah. Esta movie que estás viendo es doble tanda. Blanco y negro, ustedes son oso panda. Medirte con el radio, quien te manda. No te ofenda, pero no tengo agenda. Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero todos los días como yo busqué a Kemba. Yeah. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. El primero de Puerto Rico que rapea con Elvisa. Sacamos este tema, swipe up para arriba, deslizan. Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frisa. Yeah. Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa. Primero la H, después va la U. Después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis. Yo tengo la salsa, provecho en la O. Quieren que me crache, dicen EADH. Pero el radio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro. Pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo. Un helado, miro a mi hielo. Yeah, high. Buenito, eh. ¿Cómo ha ido chete esto? Bueno, aún no hemos terminado. Estoy esperando al pobre Ducto. Está ahí ahogándose. ¿Tiempo ahora? Llevamos 25 minutos. Está bien, está siendo divertido. El WET está siendo divertido, de verdad. Para salir un poquito del gym, tío. Ahora que es veranito, se tiene que aprovechar. Que si no, estamos todo el año cerrados en el box. Y lo bueno del crossfit es esto. Que se puede hacer entrenos como este, que molan. ¡Qué frío! ¡Monta gracia la Carla! Mira, habla Carla. Pues... Que es un WOT guay. Es más divertido de lo que parece. Yo recomiendo hacerlo temprano por la mañana. Porque así, bueno, se hace en mar. Está muy plano. Y... Aunque igual hace un poquito de frío. Pero la que empiezas el WOT ya deja de hacer frío. Y te levantas de puta madre con este WOT. Y nada. Coger una pareja. Un compañero, una compañera. Y... A pasárselo bien. Que el objetivo de estas cosas es más pasárselo bien. Que... Que ponerse fuertes o todo lo que quieras.